Hola, bienvenidos con un nuevo video para el canal En esta ocasión les traemos al nacimiento de los hamsters Bueno, estos hamsters nacieron hace aproximadamente dos semanas Y en estos momentos los estábamos ya cambiando Le estábamos cambiando el acerrín Porque ya estaba, ya llevan mucho tiempo Y bueno, ya empiezan a abrir los ojos Nacieron siete Esta es la madre Se los está llevando a su nido Y las otras hamsters más grandes son la primera camada Ya crecieron Ya tienen aproximadamente dos meses Y separamos a las hembras de los machos Los bebés que acaban de nacer pues todavía no los podemos separar Hasta dentro de aproximadamente otras dos semanas Y acá abajo separamos a los machos Bueno, ahorita se ve ahí uno Fueron en la primera camada cuatro machos Incluyendo... Al padre También está ahí, no se ve Y fueron tres machos Y en la primera camada fueron tres hembras Y se quedó aquí su mamá Y en esa segunda camada Pues nacieron... Ahora nacieron siete Y la mayoría son oscuros Tenemos ahí abajo Del acerrín Están enterrados los tubos de cartón grueso Para que puedan estar haciendo ahí su madriguera Entonces están aquí los... Los bebés Bueno, espero que les guste Y les estaremos informando más acerca de su proceso Adiós